Pues chicos, sufro de nariz Y ya se sabe cuando van a anunciar la temporada de Fall Guys Y ya sabéis que yo voy a anunciar, yo diré cosas de Fortnite, Fall Guys y todo eso El 23 van a anunciar la jugabilidad, los mapas, el trailer, todo Y cuando va a salir, por ejemplo, el 23, dice La fecha de lanzamiento va a ser, por ejemplo, el 1, el 2 de diciembre Es un ejemplo, ¿entiendes? Yo creo que lo que más le casteriza es decir las cosas antes Es decir, va a salir esta cinta al día Necesita 10 coronas, ponte las pilas macho Has conseguido coronas Dale y nos vemos